Bueno, nosotros estamos preparados jurídicamente porque ya sabíamos y estábamos listos para todos los ejercicios jurídicos que se están presentando. En segundo lugar, nosotros estamos inscritos, tenemos nuestro carnet, estamos listos y vamos a estar en la papeleta en junio de este año. Nuestros simpatizantes, nuestro grupo político, nuestro partido está listo y con grandes mensajes de apoyo. ¿Y apoyo, Luis, por qué? Porque saben que nosotros estamos a favor de la certeza, mientras que los que tienen miedo quieren el caos. ¿Saben que nosotros estamos a favor del orden, mientras que los que están en contra y los que tienen miedo están a favor de la incertidumbre, de la división, de la confrontación? Están con nosotros apoyándonos porque saben que vamos a luchar para defender la vida desde su concepción, para defender la familia, mientras que los que tienen miedo lo que quieren implantar son sus filosofías externas a favor del aborto, a favor de agendas especiales y en contra de los principios que Dios ha establecido para la familia. Entonces, entendemos su miedo, pero esto no se trata de imponer en las cortes lo que ustedes piensan. Se trata de someterlo en las urnas y que sea la población de Guatemala la que decida quién quiere que le gobierne y bajo qué principios. Entonces, yo no tengo más que agradecer, ¿no es cierto, Roberto? El respaldo, el apoyo. Y decirle a Gloria Porras que se abstenga, que no conozca, porque aquí no se vale el enojo, aquí es la ley la que se impone.